Bali es uno de los lugares más hermosos que he visitado y en el que he tenido la suerte de pasar mucho tiempo, así que por eso decidí hacer un vídeo mostrándoles cuáles son mis áreas favoritas y qué se puede hacer en ellas. ¿Estamos listos? ¡Vamos! Para comenzar, ¿cómo llegamos a Bali? Bali es una isla de Indonesia que se encuentra al norte de Australia. Yo le digo casi al final del mundo, porque así es como se siente cuando tengo que volar más de 40 horas desde Sudamérica. Los pasajes pueden llegar a ser muy caros, pero después de tantos viajes hechos, descubrí que la mejor forma de llegar es tomar primero un vuelo a Los Ángeles y quedarse ahí una noche, un día o lo que se pueda, y luego tomar otro vuelo de Los Ángeles a Bali. Este trayecto hace que el viaje sea más cómodo para el cuerpo y para el bolsillo. Los pasajes de Los Ángeles a Bali pueden costar entre 800 y 1000 dólares ida y vuelta, dependiendo de la temporada. Como le digo a todos mis amigos que quieren venir a Bali, la única verdadera inversión es el pasaje, porque una vez que llegas a Indonesia, todo es extremadamente económico. La moneda nacional es la rupía indonesia, y aunque ya me acostumbré al equivalente de la moneda, la conversión puede ser un total dolor de cabeza para los que visitan por primera vez. Un dólar son 15.705 rupía, pero para hacerme la vida más fácil y como uno de los billetes más populares es el de 100 mil, simplemente recuerdo que el equivalente de 100 mil es casi 17 dólares. Y esta cantidad de dinero en Bali te puede llevar muy lejos. En Bali, la mayoría de locales aceptan tarjetas, pero algunos negocios turísticos aceptan solo efectivo, así que siempre te recomiendo llevar algo de efectivo contigo. La estadía en Bali es una de las mejores partes de visitar esta isla. Las opciones son infinitas y todas tienen algo especial. Chicos, después de tanto buscar, encontramos el lugar perfecto y se los voy a mostrar. Este es el cuarto, y la verdad es que las habitaciones son bastante simples porque el enfoque de esta casa son las áreas en común. Por ejemplo, esta maravilla de aquí. Puedes quedarte en una hermosa vila privada de Airbnb pagando desde 30 dólares la noche. Hay hostales súper económicos cerca de las playas o puedes quedarte en hoteles de lujo pagando desde 60 dólares la noche. Mi hotel favorito en Bali es uno llamado Wapadyume y se encuentra en Sideman. Más adelante les voy a contar sobre este lugar. El diseño de absolutamente todo el hotel, la comida y el servicio al cliente son perfectos. Es uno de esos lugares a los que apenas ingresas automáticamente entras en modo de vacaciones. Aparte, el hotel está en un área menos saturada de turistas, rodeado de terrazas de arroz y paisajes hermosos. Así que es muy fácil dejar el teléfono al lado, desconectarte y relajarte como nunca antes lo has hecho. Chicos, esta habitación es un sueño. Primero, tiene tantas ventanas, tantos vidrios que hace que el lugar se vea totalmente abierto. Puedes ver todas las terrazas de arroz, las palmeras, los ríos que están afuera. De verdad que refleja mucha paz. Y yo creo que eso es muy importante cuando vienes a un lugar como este para desconectarte. Y la terraza, ni hablar, es una de las terrazas más hermosas que he visto. Tenemos una piscina solo para nosotros con una vista espectacular. Y a pesar de estar bastante expuesto, igual se siente privacidad. Así que yo voy a reconocer que esta es la habitación más increíble en la que me he quedado en Bali. Bali tiene demasiados lugares y actividades por hacer. Y por eso sentirás que el tiempo no te alcanza para hacer todo lo que quieras. Mi recomendación, considerando que para llegar hay que hacer un viaje muy largo, es que te quedes por lo menos dos semanas. Varios países no requieren visa para Bali, incluyendo Perú y México, y puedes quedarte un máximo de 30 días. Changu se encuentra a una hora del Aeropuerto Internacional de Bali y es uno de los spots favoritos de viajeros jóvenes, surfers y nómades digitales. Es un área chiquita en la isla que tiene un estilo relajado, trendy y está repleto de cafés y restaurantes que te van a sorprender con la variedad de platos que te ofrecerán. Bali es el paraíso de la comida y si eres vegano serás la persona más feliz del mundo porque hay cientos de opciones para ti. Changu está desarrollándose a la velocidad de la luz y por esto cada mes encontrarás nuevos restaurantes, boutiques, estudios de yoga y spas para probar. Aparte de la deliciosa variedad de comida que encontrarás aquí, también hay decenas de bares en las playas en los que ver el atardecer y tomar un cóctel es todo un ritual y créeme que ningún sunset aquí me ha decepcionado. Si es la primera vez que viajarás a Asia diría que Changu es un destino muy amigable, económico y fácil de navegar para un viajero principiante. Además está repleto de turistas y expats por lo que harás amigos nuevos cada cinco minutos. Si te gusta el surf, Changu es un buen lugar para atender. Las playas más populares son Echo Beach, Burawa Beach y Batu Balong Beach, las cuales no sólo son para surfear sino también para quien quiera caminar por la playa y tomar el sol mientras tomas agua eco. Este pueblito que está a dos horas y media de Changu es uno de los lugares más populares de Bali porque es el que más refleja todo lo que asociamos con esta isla paradisiana. Básicamente lo que vimos en la película Eat, Pray, Love con Julia Roberts. Ubud tiene terrazas de arroz en sueño, vegetación absoluta, monos, templos majestuosos y una comunidad asombrosa de veganos y amantes del yoga. A comparación de la vibra social de Changu, Ubud es más espiritual. Aquí encontrarás hoteles hermosos para relajarte, darte los tan famosos baños florales, nadar en piscinas infinitas con vistas espectaculares y practicar yoga. Los restaurantes en Ubud son diferentes a los de Changu ya que no hay una gran variedad internacional pero aún así tienen propuestas muy deliciosas. Una de las partes que más me gusta de Ubud son sus mercados. Puedes encontrar de todo y a un precio mucho más bajo que otras áreas como Changu y Seminiac. Los mercados están repletos de artesanías, accesorios, las famosas bolsas de Bali y muchos souvenirs. Sin embargo también puedes encontrar galerías de arte impresionantes y tiendas de decoración de interiores que te obsesionarán desde que pongas un pie en la puerta. Y lo mejor de todo es que no sentirás que estás en la quiebra después de comprar algo ahí. Sideman es mi spot favorito en Bali porque tiene un poco de todo pero no es tan turístico como los otros lugares. Esta área está en el centro de Bali por lo que también encontrarás mucha vegetación, terrazas de arroz y tendrás el acceso fácil a cataratas, ríos, templos y lo más increíble podrás ver el majestuoso y tenebroso volcán Monta Kun. Igualmente aquí podrás encontrar hoteles hermosos que se camuflan con la naturaleza. Estarás más en contacto con tradiciones locales y podrás encontrar actividades súper divertidas para hacer como rafting, meditación y clases de joyería. La isla principal de Bali es conocida por tener buenas playas para hacer surf pero realmente no son populares por tener playas paradisíacas de arena blanca y agua azul. Sin embargo eso es lo que hace este lugar aún más especial. La Laguna Azul es una playa increíblemente hermosa con absolutamente todas las características que acabo de mencionar. Usualmente para llegar a playas así en Bali tienes que tomar botes para llegar a islas más chiquitas que tienen agua azul y cristalina y realmente no puedo creer que no conocía este lugar porque es totalmente mágico parece una playa de tailandia o de las filipinas es muy muy lindo. Este lugar está a una hora de Sideman y en él puedes encontrar negocios para rentar botes y equipo de snorkel para que te tires al mar a ver tortugas y muchos tipos de peces. Cuando nosotros fuimos no tuvimos mucha visibilidad porque era un día que hacía mucho viento pero el agua estaba tibia y perfecta y lo mejor es que no estaba repleto de turistas por lo que nadar fue mucho más placentero. Uluguatu está más alejado de las áreas que mencioné anteriormente en el vídeo pero es un lugar que tienen que visitar. Al sur de Bali está un lugar perfecto para hacer dos cosas surfear y relajarte a un nivel que desconocías. Uluguatu tiene playas rodeadas de acantilados tan hermosas que querrás quedarte admirándolas cada atardecer. Sinceramente es de los paisajes más únicos y bonitos que he visto en Bali en los que te das cuenta lo insignificante que los humanos somos ante la madre naturaleza. Adicionalmente Uluguatu es conocido por tener clubes de playa con fiestas increíbles. Mi favorito es Omnia porque tiene una arquitectura única y fiestas súper divertidas. Sin embargo hay una gran variedad de bares que puedes encontrar aquí para que elijas algo que se acomode a tu gusto musical y presupuesto. Les mentiría si les digo que he recorrido este lugar lo suficiente para seguir recomendando cosas pero realmente cada vez que voy me quedo en un estado de relajamiento tan profundo que no hago nada y eso es lo que probablemente deberías hacer tú también. Ponerte cómodo con una bebida en la mano frente al mar y disfruta. Podría seguir hablando más y más sobre lo increíble que es Bali pero son tantos lugares los cuales tengo que mencionar que voy a necesitar una segunda parte. Así que si no están suscritos denle click a ese botón que dice suscribirse y activen la campanita para que les llegue una notificación y no se pierdan el siguiente vídeo. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura y ya nos vemos en el próximo vídeo.